¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os traigo una receta super rica de langostinos al cava una receta que es super hiper mega fácil y lleva muy poquitos ingredientes tan solo los langostinos, unas cebollitas y una botella de cava el cava se puede sustituir por agua sin ningún problema si no os gusta el cava salen riquísimos igualmente pues bien, con cebolla yo en este caso la voy a rallar si la hacéis rallada como yo en este caso veréis que suelta muchísima agua ese agua lo desecháis no lo echáis en los langostinos echad solamente la pulpa con la cebolla madre mía, que pedazo de lagrimón negro continuamos, cogéis un recipiente, una sartén una cazuela, lo que mejor os vaya y cubrís el fondo con aceite solo que cubra, no demasiado no demasiado aceite ni demasiado poco tampoco cuando está bien caliente echamos dentro los langostinos yo en este caso aún caben un par más para aprovechar el espacio adentro chicos venga, así bien apretaditos como en el autobús no los dejéis mucho rato simplemente que se doren por un lado y por el otro echamos la sal la pimienta si os gusta si no evidentemente pues sin pimienta no hay problema y sobre todo es súper importante un ratito no no demasiado lo justo que coja un poco de color por un lado y enseguida les damos la vuelta o sea que no es necesario que se cocinen mucho porque luego tienen que cocer un par de minutitos con el cava o sea que simplemente vuelta y vuelta y ya está yo los salo también por el otro lado y ahora por arte de magia como si fuera al recipiente ves he hecho he sacado fuera los he apartado y ves que no queda aceite no, no ves nada no se veinte nada pero ya que no queda casi nada de aceite añado un poco más vuelvo a cubrir el fondo y cogemos la cebolla que hemos rallado antes y la ves dentro del aceite la cebolla la vamos a pochar que quede pochadita y un poco doradita que empiece ya a dorarse que coja colorcito yo le echo la salida a la cebolla para que suelte la humedad y así se se hace antes mientras se va pochando la cebolla aprovechar el tiempo para que estés mirando la cebolla como se hace porque no se mueve de ahí se queda ahí quietecita entonces pues puedes ir por ejemplo a los platos que has hecho recogiendo la cocina y así luego pues tienes menos faena removemos otro poquito que no se nos queme la cebolla es súper importante eso a que sapeando añadimos una cucharada de harina y la tostamos nada un minutito removiendo para que pierda el sabor a crudo de la harina y seguidamente vertemos todos los langostinos adentro venga chicos a la sartén ya verás que calentito se está los acomodamos bien y ahora viene el momento lujo para los langostinos se van a dar un baño de cava estupendo he ido a buscar a alguien que me abra la botella de cava porque me da un pánico terrible abrir las botellas de cava las cubrimos con cava las tapamos y lo dejamos que haga chup chup dos o tres minutitos y ahora viene el momento más importante de la receta sin este paso no salen buenos aprovecha que tienes abierta la botella de cava y sírvete una copa y te la tomas y te quedas más a gusto que todo lo que pasa que cuando te tomes el cava que no te pase comida a mí y te lo eches encima pero bueno ahora sí me estoy secando todo lo que me he puesto encima y ahora sí voy a dar un sorbito a tu salud que te has quedado con las ganas de probarlo mira huele ojo con las burbujitas venga un sorbito pero no te pases que luego dices tonterías venga besos y hasta otro ratito no te pases no te pases Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.